Bendito sea el Señor, Dios les bendiga, ahora vengo con una alabanza Santo sea el Señor, sentidura, tu habitas aquí Tú habitas aquí, en medio de esta alabanza Tu presencia adoro, tú recibe el honor Tú llenas a mí, de alento y fortaleza Tu presencia adoro, tú recibe el poder Tú habitas aquí, en medio de esta alabanza Tu presencia adoro, tú recibe el honor Tú me llenas a mí, de alento y fortaleza Tu presencia adoro, tú recibe el poder Santo, santo, santo es el Señor Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor Vives para siempre, santo, santo Tú habitas aquí, en medio de esta alabanza Tu presencia adoro, tú recibe el honor Tú me llenas a mí, de alento y fortaleza Tu presencia adoro, tú recibe el poder Santo, 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 santo es el Señor Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor Vives para siempre, santo, santo, santo es el Señor Aleluya, aleluya, es para no acabar, aleluya Aleluya, santo, santo, santo es el Señor Que Dios les bendiga y alabemos junto al Señor Santo, santo, santo es el Señor Amén